Bueno, pues vamos a entrar en materia luego, luego, vamos a cambiar el programa que normalmente tenemos pero quiero entrar, ustedes saben que hoy, hoy es el día de una de las fiestas judías no sé si estén relacionados con el calendario de las fiestas judías, no sé hasta dónde conozcan pero es importante mencionar que en la Biblia se, bueno, si saben de qué estoy hablando ¿Han oído las fiestas judías? ¿Alguien sabe cuántas son? Siete, ¿ok? Supieron más que los de la mañana, ¿eh? A ver, dime una fiesta Los tabernáculos, Rosh Hashanah, hoy es Rosh Hashanah No, hoy es Rosh Hashanah, no, ya quería, a eso quería llegar Hoy, 2 de octubre a las 10 de la mañana comenzó en horario de Israel y de aquí al mismo tiempo en Israel, nada más que allá es la tarde, comenzó el Rosh Hashanah ¿De qué me refiero esto? La Biblia, y quiero que se metan en el tema porque es algo muy importante el que hablemos de las fiestas judías no quiere decir que voy a dar una referencia histórica a lo que dice el capítulo 23 de Levítico, de los libros de Moisés que son en la Biblia, que son válidos y que se tienen que estudiar y leer no, no, no simplemente es eso, todas las fiestas judías son siete efectivamente todas están referidas a Cristo quiere decir que hablan en sí de una tradición que el pueblo judío tiene que cumplir pero a la vez Cristo la cumple en su persona por ejemplo, voy a dar las siete fiestas rápidamente aunque me voy a detener en especial en la quinta, en la sexta y en la séptima porque hay una razón muy especial para detenerme en esas fiestas que nos involucra Diyamí al día de hoy porque además hoy, justamente, es el Rosh Hashanah y acaba de empezar, estamos en pleno Rosh Hashanah la primera fiesta es la fiesta de la Pascua y estas tres primeras fiestas suceden en el calendario, digamos en los meses de marzo y abril la Pascua es esa famosa referencia que hay de Jesús que cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la Pascua era el Cordero que sacrificaba el pueblo de Israel, el sacerdote que significaba y conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud que estaba en Egipto entonces, la Pascua la ordena a Dios que se haga cuando Israel está en Egipto y los libera de Israel pero tenía que sacrificar un Cordero que emblemáticamente representa a Jesucristo que fue sacrificado por nosotros y tan cumple Cristo esa Pascua que el día en que lo crucifican era precisamente la Pascua Judía entonces, el pueblo de Israel simbólicamente estaba sacrificando su Cordero Eterno su Cordero de Dios al llevarlo a la Cruz del Calvario la segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura al Dios morir por nosotros Él acaba con el pecado la levadura, que también era el comer pan sin levadura como dice la Biblia siempre está referida al pecado la levadura está siempre referida al pecado siempre que lea levadura en la Biblia está referida a que tenemos que vivir sin pecado la Biblia bien dice que un poco de levadura leuda toda la masa corrompe toda la masa o inunda toda la masa así es que en el calendario judío eran 15, del día 15 al 21 y esta levadura, digamos, termina o la limpia el sacrificio de Cristo que hace con la Pascua la tercera fiesta es una fiesta hermosa que habla de las primicias y es una fiesta hermosa porque es la figura que realmente nos representa la bendición de que Cristo nos otorgó al morir por nosotros en la cruz el que haya muerto en la cruz y que se haya quedado en la cruz hubiera significado que se hubiera quedado en la cruz hubiera significado la catástrofe que hoy no tenemos porque gracias a que Él resucitó tenemos la bendición que representa la redención que logró en la cruz entonces la primera persona que resucita de los muertos es Jesucristo pero dice que Él es la primicia de la resurrección que le va a otorgar a todos los creyentes que vengan a consecuencia de la fe que tienen en Él entonces la primicia digamos es la figura de la resurrección de Jesucristo que ocurrió justamente el primer día de la semana después del día de reposo que por cierto cada Shabbat los judíos elevan la fiesta del día de reposo que podríamos decir que ellos viven en fiesta todo el tiempo no, no es cierto pero bueno si tienen una fiesta cada semana que es el día del Shabbat que comienza al caer la tarde del viernes y termina al caer la tarde del sábado es una ordenanza de Dios para que no se trabaje no se haga ninguna labor sino que se invierta ese tiempo en Dios y bueno esto de las primicias estamos en la tercera fiesta las primicias era la primera el primer fruto que se daba era de la cosecha era el primer fruto que se tiene que entregar a Dios y simbólicamente Cristo fue el primer fruto del enorme milagro que fue la resurrección a muy grandes rasgos estoy hablando de esto la cuarta fiesta ustedes la han oído ya no sucede en marzo y abril ya sucede 50 días después es la fiesta de Pentecostés es la fiesta en la que digamos arranca simbólicamente el concepto de iglesia porque Jesús al irse del mundo y al resucitar pues ya no estaba su presencia en la tierra él promete regresar y le dice a los judíos a todos sus recién convertidos creyentes les dice que él va a regresar y que les conviene que nos vaya porque va a dejar implantado su espíritu en el corazón de las personas y el día de Pentecostés él viene en persona y con una representación de lenguas de fuego a sus discípulos digamos les infunde el Espíritu Santo y a partir de ese momento oficializa el surgimiento de la iglesia y esa vida que Dios produce que se representa con la digamos la fiesta de aquel entonces de los de Pentecostés anuncia anuncia la llegada de la iglesia en ese sentido sin embargo podríamos ahondar mucho más Jesús tenía que morar en el corazón de sus creyentes y deja su Espíritu Santo para que more en el corazón y esto es donde quiero que pongas empieces a poner atención si estás aquí por primera vez yo quiero que pongas mucha atención en lo que estoy diciendo me metí luego luego al tema a diferencia de los programas que tenemos siempre cada domingo porque vengo llegando de vacaciones no es cierto entonces vengo con muchas no la verdad estoy muy emocionado de estar aquí y quiero entrar porque quiero decir varias cosas muy importantes pero esta es lo más serio de lo que voy a hablar toda la plática entonces si tú estás aquí por primera vez alguien con toda confianza puede decir quién está aquí por primera vez bienvenidas bienvenido ¿champ? ¿alguien más? ¿bienvenido también? ¿alguien más? bienvenida que gusto la verdad me encanta es este lugar para hablar de Cristo y es lo que estamos haciendo y pongan mucha atención y los que ya están aquí y ya han venido antes quisiera confirmar la siguiente fiesta porque la siguiente fiesta es la que hoy se cumple sin embargo cada año se repiten las fiestas judías y todas las ha llevado a cabo simbólicamente en su momento la persona de Cristo entonces Cristo ya cumplió las cuatro fiestas anteriores ¿sí? las primicias la pascua pentecostés y y los panes ahora la que sigue es la fiesta que hoy se celebra nuevamente es muy importante porque te involucra a ti y a mí te voy a decir por qué esta es la fiesta de la cual hablan las profecías y no voy a dar ninguna aviso alarmante simplemente te voy a hablar de las noticias y esta fiesta que hoy se llama el Rosh Hashanah que en hebreo en hebreo la palabra que ellos se dicen hoy entre ellos si tú te encuentras a un judío y hoy le dices Shana Tovah es el día para decirlo porque hoy comienza su año nuevo ellos se felicitan en esta celebración de un nuevo comienzo bueno el día que Cristo cumple esta fiesta va a ser una catástrofe mundial porque es el día de su regreso mucha gente piensa mucha gente piensa que el mismo día de Rosh Hashanah como lo cumplió en Pentecostés en la Pascua en las primisas él va a regresar y va a iniciar una nueva etapa ya no con la iglesia que formó hace dos mil años sino una nueva etapa que se llama digamos el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse por eso te digo que está muy interesante este tema y te involucra a ti todo lo que se había dicho de la Biblia hasta el día de hoy se ha cumplido todo lo que falta por cumplirse es justamente que Cristo regrese ya no hay nada que lo detenga no hay nada ¿se acuerdan cuando estaban por ejemplo le dicen los discípulos a Cristo Señor ¿cuándo sucederán estas cosas? dice ¿cuándo va a ser el día en que vas a regresar? ¿cuándo va a ser el día de la profecía? el surgimiento del anticristo dice de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra en el monte del templo de Jerusalén bueno hoy en día no hay piedra sobre piedra es un caos en ese sentido la relación que hay entre los judíos y los palestinos pero el día que él regrese comienza la nueva cuenta del periodo que sigue ahora le preguntan ¿cuándo serán estas cosas? y él dice nadie lo sabe porque será y hace referencia a tres momentos del horario del día de trabajo dice estarán dos en el campo uno será tomado el otro será dejado estarán dos en en la siembra dos en el camino y dice uno será tomado y otro será dejado lo dice el capítulo 24 de Mateo tengo que ser muy rápido porque a lo que voy es a esto y él le dice pero nadie sabe del día y de la hora nadie lo sabe solamente vuestro Padre Celestial que está en los cielos ni aun los ángeles saben el día que va a regresar y será dice en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta dice porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor para recibir al Señor en el aire eso habla de su regreso de Cristo tú dices oye este cuate que se fumó no, no me he fumado nada no fumo lo dice la Biblia si tú conoces la Biblia lo habla habla las profecías en boca del mismo Jesús en el capítulo 24 de Mateo y las profecías en todo el libro de Daniel y el resto de las cartas de los apóstoles especialmente tesalonicenses también lo dice dice que va a ser en un clink en una brisera de ojos tú abres y cierra los ojos sin darte cuenta de repente y esto va a pasar y ese momento va a surgir en donde va a llegar el anticristo donde va a empezar un caos donde van a venir siete años de tribulación y viene el juicio que este mundo merece y ya es un caos la verdad es que dice el versículo que la creación anhela porque Dios restaure la tierra porque vivimos en una tierra súper alterada súper maltratada súper afectada entonces el Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas hoy en muchos lugares vas a oír si vives cerca de algún lugar de algún lugar judío y si vives en Jerusalén hoy es el día que tocan el shofar ¿consiguieron el audio tocayo? no el audio del shofar ¿alguien tiene el audio del shofar? a ver quiero que oigan en un bueno este es el este es el cuerno que ellos tocan si tú vas a Israel vas a verlos por todos lados y es el día en que se toca la trompeta la trompeta se tocaba en el campamento de Israel cuando estaban en Egipto y se tenían que mover cuando estaban dispersos en Egipto que estaban buscando el camino para la tierra prometida y cuando tocaba la trompeta dice que se movían daba instrucciones y este este es sonar gracias toca yo y estoy así como angustiado pero te digo una cosa y empiezan las fiestas de otoño estas fiestas ya no suceden a principios de año sino suceden en esta época y hoy justamente a las 10 de la mañana hora de México que es la tarde en Israel el sumo sacerdote tenía que levantarse en las montañas y levantar su vista al cielo y ver la primera estrella y digamos en ese momento arranca la cuenta del Rosh Hashanah esto significaba dos días que marcan el inicio no sé por qué pero son dos días termina el arranque de esta fiesta es termina dura dos días si tú conoces algún judío hoy a partir de hoy no van a trabajar mañana ni pasado mañana tenlo por seguro ¿por qué? porque se ha ordenado que no trabajen dice fíjate bien lo dice en Levíquio 23 voy a leer este pasaje dice y habló el Señor a Moisés y le dijo habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo no van a trabajar dice una conmemoración al son de trompetas no es una trompeta como tú la conoces de metal es esta trompeta que es el cuerno que se llama shofar y dice y una santa convocación ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor también habló el Señor a Moisés diciendo a los 10 días de este mes séptimo sería el día de la expiación 10 días a partir de ahora es la fiesta del Yom Kippur son las fiestas de otoño estas fiestas tú si conoces algún judío hacen referencia precisamente a la importancia que ellos tienen también dejan de trabajar dice será el día de la expiación y quiero que tomes en cuenta una era la fiesta de las trompetas esta es la fiesta de la expiación la otra expiación y dice tendréis santa convocación afligiréis vuestras almas ofreceré ofrenda encendida al Señor ningún trabajo de siervos haréis en este día porque día de expiación para reconciliaros delante de Dios entonces ya te estoy hablando de la quinta y de la séptima de la sexta fiesta Rosh Hashanah es la quinta sexta fiesta es el Yom Kippur diez días después entonces el 12 de octubre de este mes comienza el Yom Kippur ese día tampoco van a trabajar toda la nación de Israel en todo el mundo y tiene una ordenanza de no trabajar ahora pon atención mírame lo que te quiero decir en este momento pon atención te voy a decir por qué porque el chiste no es buscar a Dios y afligir tu alma y no encontrarlo es el momento de buscar a Dios porque la expiación el reconciliarte con Dios pedirle perdón reconciliarte con Él eso es clave porque muchas personas piensan que porque nacieron en una familia religiosa son hijos de Dios no Dios no tiene hijos como tal Dios tiene criaturas que creó pero hijos tiene cuando tú decides creerle a Dios y entonces mucha gente cumpliendo las fiestas judías buscan a Dios pero mi pregunta es ¿lo encuentran? si hubiera aquí el tema judío yo te diría que muchos judíos todavía no lo encuentran y se afligan cada año celebrando la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del Rosh Hashanah y yo te pregunto ¿tú ya lo encontraste? o sea te estoy preguntando si tú no solamente lo buscas sino ya lo encontraste porque si no lo has encontrado sigues necesitando reconciliarte con Dios yo lo encontré hace 37 años cuando yo me entendí mi necesidad de Dios en aquel entonces yo dije Dios tengo que hacerte mío tengo que hacerlo tengo que participar de esto por eso las fiestas te invitan a participar tú de la fiesta no era una fiesta como tal digamos reventón no 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 era una celebración que hacías con un ritual de sumo honor por ejemplo la Pascua tú tenías que comer el Cordero de la Pascua porque tenías que participar de la fiesta y en el caso del Yom Kippur te dice todos dejen todo lo que tengan que hacer y pónganse a buscar al Señor reconcíliese con Dios es lo que dice el último pasaje lo puedes leer al final dice porque es día de expiación para reconciliarse delante de Dios así es que este shanato va que que habla de un nuevo inicio de las buenas las buenas digamos deseos de un año nuevo hoy en día los judíos celebran esto comiendo manzanas con miel porque te dan el buen augurio de que comience un año dulce en tu vida pero cuando llega el Rosh Hashanah se tienen que afligir para buscar a Dios mi pregunta es que no solamente lo busquemos sino que lo encontremos porque Dios está buscándote y quiere dar contigo y la más grande necesidad del hombre es encontrarse con Dios no hay cosa que puedas obtener que te satisfaga no hay cosa que tengas que puedas tú decir lo tengo ya soy feliz no hay relación por más buena que tengas relación con cualquier persona con la que tú puedas decir estoy satisfecho y vivo feliz solamente la relación con Dios solamente el encuentro con Dios solamente el reconciliarse con Dios llena el corazón y trae paz trae descanso trae limpieza si tú no te has reconciliado con Dios el Yom Kippur no lo has celebrado todavía ¿por qué? porque sigues manchado en los pecados que todos cometemos así es que para aquellos que conocemos al Señor Jesús podríamos soplar el shofar y esperar su regreso sí y va a ser un día grandioso y vamos a ver como dice en el pasaje que Dios va a generar una vida nueva completamente distinta donde ya no hay dolor ni temor ni clamor ni llanto porque las primeras cosas pasaron pero si tú no has creído en Él no has buscado a Dios no has hecho ese acto de reconciliarte con Él la expiación no te ha alcanzado y hoy tenemos un día muy especial hoy quisiera recordarte que efectivamente hoy es Rosh Hashanah mucha gente piensa que Cristo regresará en un día como hoy y va a ser una sorpresa nos va a encontrar como dice sorpresa en una brisa de ojos y esto va a ocasionar el surgimiento de muchas profecías que son las que faltan por cumplirse te puedo decir por ejemplo ahora que vengo de regreso de Europa y ahorita voy a hablar de eso que estuvimos en todo este evento de la conferencia en Francia te puedo decir que ya está listo para que Cristo regrese nada más de ver todo el avance que hay en una nación como Francia ves el avance que hay en todos sentidos no me llama atención lo avanzado que está el país me llama atención lo más geniudos que son los franceses o sea deberían estar felices de todo lo que tienen y entre más tienen parece que yo te podría decir que la mitad de los franceses sin lugar a equivocarme están de genio en serio tú tienes que viajar y vas a un restaurante y ni porque vas a pagar te van a atender bien en serio porque entonces ¿dónde está la satisfacción que supuestamente provoca un buen nivel de vida? es lo que estamos buscando tener buen nivel de vida no lo que estamos buscando es que haya expiación en tu corazón para tener no un buen nivel de vida que eso vendría de todos modos si Dios lo quiere así sino para que venga un buen nivel de condición espiritual que te permita sonreír que te permita dormir que te permita vivir en paz que te permita armar a la gente y si no hemos encontrado esa expiación si no nos hemos reconciliado con Dios vivimos cargando todos esos pecados que nos generan tanta amargura tanto dolor tanto llanto tanta frustración es un día muy importante hoy porque Dios yo quiero recordarte como maestro de la Biblia que soy yo quiero recordarte que hoy tú tienes que buscar a Dios pero encontrarlo ya no puedes pasarte más tiempo buscándolo Cristo está como el sol que cada mañana lo ves aparecer pero la gente pasa de largo no se da cuenta que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos todos los días hoy te voy a decir algo el pasaje que quiero leer termina diciéndote que debemos de buscar a Dios y la última fiesta la séptima fiesta es la fiesta que se llama no sé si alguien sepa cuál es la última fiesta los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos que en hebreo se llama Sukkot que comienza justamente después de de estas dos fiestas y que celebra el el haber sido liberados de la morada que tuvieron los judíos en el desierto y hacen unas chozas de palma no sé si ustedes viven cerca de alguna sinagoga se van a dar cuenta que entre unos días ellos van a hacer unas casitas de palma y que se recuerdan con humildad de dónde de dónde lo sacó Dios y así es la vida del creyente tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios pero también recuerdan el maravilloso edificio que Dios prometió darle a aquel creyente que cree en él y yo quisiera leerte el pasaje que me encanta que está muy fácil y quiero aunque lo vamos a poner en la pantalla quisiera que tú lo abrieras y si hagas el ejercicio abrir tu Biblia en el último digamos la última hoja escrita en tu Biblia que es el cierre digamos de la Biblia en el capítulo 21 y el versículo 3 dice y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres el tabernáculo de Dios con los hombres oí una gran voz estamos en Apocalipsis capítulo 21 al final se está llegando al final de todos los tiempos la profecía ya se cumplió estamos yéndonos hasta el final y de repente aparece el edificio de Dios prometido para vivir con el hombre dice he aquí oí una gran voz que decía el tabernáculo de Dios con los hombres este no es nuestro tabernáculo con Dios aquí no vive Dios pero aquí en ese momento pues en la tierra pero en el capítulo 21 versículo 3 dice que ya aparece ya se deja ver entonces esta fiesta del Sukkot recuerda que un día Dios nos va a llevar a morar a su casa que conquistó la redención con la expiación que hizo en la cruz que la aceptamos y que entonces el hombre reconciliado va a poder vivir para siempre en paz dice de tan en paz va a vivir que dice voy a leer desde el versículo 2 dice yo Juan vi la santa ciudad ya no una choza ya no una choza de palma ya no una tierra temporal cuan hermosa como es temporal y tan flágil como lo estamos viendo nuestra tierra dice la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí la casa de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y ve lo que dice aquí por favor enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron yo quisiera que pusieras atención todas estas fiestas no son nada más para que tú conozcas el calendario de Israel no, no, no tiene una referencia profética importantísima tú no puedes dejar pasar un roce a Shana nada más así es más tú no puedes dejar pasar una hoja del calendario sin reconciliarte con Dios porque estás viviendo con un riesgo porque cada día que pasa puede venir Cristo por ti no tiene que venir por toda la iglesia podría venirse hoy por ti en un accidente en un paro cardíaco y podrías no amanecer yo te pregunto ¿estás buscando a Dios? pero mi pregunta no es bien ¿ya lo encontraste? porque si no lo has encontrado no te pases el resto de tu vida buscándolo Jesús está al alcance del corazón que le abre la puerta que le pide perdón que lleva al Yom Kippur la expiación que le llega a buscar a Dios y es a eso que a eso me refiero te decía que como maestro de la Biblia yo tengo la responsabilidad de que ustedes vayan conmigo si es que hoy regresa Jesús hoy en la mañana cuando salí de mi casa la verdad tengo una vista de un quinto piso que no me tapa nada me tapa el edificio de enfrente que es el Palacio Hierro de Polanco que por cierto emite una luz todas las noches y siempre siempre tengo luz porque siempre está prendido pero bueno eso es otra cosa el caso que yo veía así la vista a Polanco yo decía Dios no sé si vas a rezar hoy es más en el fondo como que no lo creo pero en el fondo también lo creo si llegaras a venir porque va a ser una sorpresa por favor que ninguna de mis ovejas se quede no quiero que nadie se quede no sé si vieron aquella película donde representan el día del arrebatamiento el día que está predicando un pastor y el que se quede es el pastor este y has hecho muchas películas de hecho va a salir una muy buena que si en fin no sé no hablar de películas y menos en este momento que quiero de verdad hacértelo consciente si hoy regresa Cristo si hoy viene por ti te pregunto ¿estás listo? a veces somos tan a la ligera para contestar preguntas tan serias porque si Dios no ha cambiado tu vida si tú no tienes una relación profunda con Dios si no vives en la palabra si no estás confiando en Dios y oras yo dudaría que lo tuvieras y si tú sigues pasando los ojos del calendario pensando que puede pasar y no va a pasar nada estás perdiendo la oportunidad de muchas cosas pero la más importante es salvarte tú obvides que cierres tus ojos inclines tu rostro y quiero así llegando al tema quiero terminar esta parte este bloque de mi predicación de esta mañana invitándote a ti así con tus ojos cerrados quiero quiero que te concentres en que Dios es el que realmente conoce tu condición pero tú también y tú no te puedes engañar cerrando tus ojos te das cuenta que dejas de ver un poco a los demás y quiero que te concentres en tu corazón quiero que me digas en qué momento ya le entregaste tu vida a Dios cuando lo buscaste cuando lo encontraste quisiera que en ese momento que tú lo tienes consciente lo realizaras y delante de Dios dijeras Dios claro recuerdo cuando pasó esto yo te invité a mi vida te pedí perdón y me reconcilié contigo y si no eres consciente te pido que lo hagas hoy y que no dejes pasar más tiempo porque ya no hay tiempo ya no falta nada para que Él regrese en cualquier momento podría regresar si tú quieres con toda libertad ahí en silencio donde estás no tienes que decir nada yo te voy a invitar a reconciliarte con Dios esta mañana y te quiero pedir que hagas una oración que yo voy a llevar a cabo y ahí en tu corazón si tú quieres reconciliarte con Dios repítela en silencio Señor Jesús te doy gracias por recordarme hoy que tú me amas y que moriste por mí te quiero dar gracias Jesús porque no vivo como como debo vivir pero me estás buscando y yo también y hoy me quiero encontrar contigo Jesús te quiero abrir la puerta de mi corazón y quiero pedirte que entres a mi vida Señor Jesús límpiame lléname cámbiame no soy consciente de todo lo que he hecho mal pero te quiero ofrecer mi vida y quiero pedirte tu salvación entra a mi corazón Jesús y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir por mí hoy te recibo como mi Cordero de Pascua que quita mi pecado y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús amén antes de cantar esta canción quisiera nomás leerte un versículo donde Dios está buscando que dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios no dijo si alguno tiene una religión o si alguno no dice el que quiera cenar conmigo y compartir conmigo si me abre la puerta voy a entrar a él a vivir con él y bueno esa es la celebración que celebran esas fiestas la reconciliación del hombre con su creador para convivir para tener una relación no una religión sino una relación con Dios con su creador Recuerdo la gloriosa cruz, donde muriera el ritmo de Dios. Toda mi nación no importa jamás, y mi orgullo no tiene lugar. Pero sus manos sufren de sus pies, que extrañan mezcla de amor. Y dolor, cuando el amor significa morir, por darnos vida. ¡Cuán gloriosa es tu cruz! ¡Cuán gloriosa es tu cruz! ¡Debo yo morir para vivir libertad! No me permites gloriarme, Señor. Salvo en la muerte de Cristo Jesús. ¡Cuáles son tus cambios! ¡Cuán gloriosa es tu cruz! Cuánto gozas tu luz, debo yo morir para vivir libertad. Cuánto gozas tu luz, cuánto gozas tu luz, por tu gracia nos dirigimos hoy para adorar, para adorar. Para adorar. Continuar hablando varias cosas el día de hoy, está un día muy intenso, pero yo quisiera cerrar este importante momento porque celebrar estas fiestas habla de este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios a través de muchas formas nos invita a creer en Él, a aceptarlo. A través de muchas formas simbólicas, hablaba con parábolas y estas fiestas representaban la importancia que Él le daba a cada persona para que se reconciliara con Él. A mí me gustaría saber si esta mañana, esta tarde, alguien de los que están aquí, no sé, con toda libertad, hizo la oración conmigo para reconciliarse con Dios, invitó a Cristo a su corazón. Me gustaría que lo hiciera levantando la mano con toda confianza. Gracias a Dios. Pero ustedes ya lo han vendido. Porque te voy a decir una cosa, no, o sea, ok, gracias a Dios, tú también levantaste la mano, ¿verdad? A ver, es que a ti no te conozco, Cham. ¿Cómo te llamas? Glicerio, sí me conoces. ¿Sí te conozco? Sí. ¿De veras? ¿De dónde? ¿Aquí? Sí. Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Glicerio. ¿Cómo? Glicerio. Glicerio. No, no yo conocía a ninguno así. Sí. Sí, claro. No. Ah, ok. Bueno, a ver, Glicerio, ¿cómo te dicen? Gli. Gli, ok, más fácil, ¿no? ¿Están de acuerdo? Gli, ¿dónde está Cristo? Aquí, conmigo ahorita. ¿Por qué? Lo he buscado muchas veces y lo encuentro, a veces oírlo. A ver, eso está, fíjate, lo buscas, el punto, ¿ya lo encontraste? Sí, sí. ¿Lo invitaste a tu corazón? ¿Hoy lo invitaste a tu corazón? Sí. Bueno, ese es el regalo más grande. Y así como Gli, si tú ya lo invitaste a Cristo en tu corazón, él te da una promesa. Y hablando de esta promesa es que dice que si él regresara hoy, él nos lleva a los creyentes que hemos creído en él. Y nadie se puede quedar, dice que no quiere que nadie se quede. Sin embargo, va a ser una sorpresa para guardar a su iglesia de los días de tribulación que se avecinan, que vienen después. Entonces, vas a poder cantar en el cielo mientras comienza una celebración, vas a poder cantar todos estos, digamos, himnos, ¿verdad? Que hablan de la salvación. ¿Alguien más? ¿Hay invitado a Cristo en su corazón? ¿Quién? ¿Alguien más aquí? Ah, gracias a Dios. Buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, yo espero, de verdad, que todos, si hoy regresara a Cristo, este lugar quedara vacío. Y ustedes van a oír este tema continuamente, yo no sé cuándo viene, pero de que viene, viene. Prometió resucitar y resucitó. Prometió morar en la vida de las personas y transformarlas y la cambió. Prometió cambiar la historia y la cambió. Y él prometió regresar. Y si este mismo Jesús, a quien han visto partir, lo van a ver regresar en las nubes. Y varias referencias hay. No sé si tengas Biblia, te vamos a regalar una Biblia. Y también allá atrás te vamos a regalar una Biblia.